Otra noche de fútbol y solidaridad se vivió en la jornada de ayer en el campus de Maldonado, en la octava edición del Partido de las Estrellas, que congregó a primera hora un partido de gente reconocida por el ambiente, del deporte, de la cultura, de la música, del automovilismo, ¿por qué no? Para observar un rato de fútbol. El gol de Pablo Francescoli, uno de los organizadores de este partido que hace ocho temporadas es furor en Punta del Este. El reconocimiento de Walter Ferreira, previo al partido aplaudido por todos, recientemente fallecido, para después sí pasar al verdadero partido, al de los exjugadores que marcaron una época en el Río de la Plata y también en Brasil. Una noche de muchos goles, el primer tanto del partido convertido por Enzo Francescoli. Para el equipo rojo, para poner el 1 a 0, se jugó la individual, talento de sobra y gol. Y acá también la asistencia de Andrés D'Alessandro para esa definición de Enzo Francescoli, que ponía adelante al conjunto rojo por 2 a 0. ¿Qué nenes se juntaron? Francescoli y D'Alessandro marcaron una época en River Plate argentino. Iba a ser turno justamente para D'Alessandro, quien con ese zurdazo colocó el 3 a 0. Iban a llegar más goles. El equipo azul iba a reaccionar sobre el final la picardía de Juan Ramón Carrasco para la definición de Rubén Paz, que colocaba de esa manera entonces el descuento, ante la sorpresa de todos, incluso de Javier Ceoli, quien estaba pronto para intentar atajar el penal. Con ese marcador se iba a ir la primera parte, en el descanso, tiempo para el reconocimiento, agradecimiento a esta buena edición que colabora con la Fundación Niños con Alas también, con la mutual de jugadores. Para ver más goles, Dieguito La Torre, el pase al segundo palo, y el 3 a 2 convertido por Sergio Blanco, que iba a tener una noche a puro gol. Tres gritos para él, buena definición de primera. Otra vez para el Chapita Blanco, el marcador que reflejaba el 3 a 3 para el equipo rojo, y también el conjunto azul, que iba a seguir de largo. Buena asistencia para la definición de Gambetita. Diego La Torre para el 4 a 3, y el equipo azul que pasaba adelante en las cifras, y que iba a seguir de largo. El pase es de Horacio Peralta, y la definición de Sergio Blanco. Hat-trick para él, y el score que marcaba entonces el 5 a 3. El sexto, obra de arte, con esa definición de Horacio Peralta, cuando todavía restaban algunos minutos de magia para observar entre estos dos equipos, que tuvo jugadores realmente maravillosos, y de todas las épocas. El 6-4 definitivo entonces para Martín Tato García, el partido que iba a terminar 6-4. Una fiesta que se vivió absolutamente en todos los rincones del campus de Maldonado. De esa manera entonces se despidió de la octava edición del partido de las estrellas en el campus de Maldonado.